Muy buenas a todos, aquí seguimos con Five Farm A ver, a ver, a ver, a ver, que comenzamos un nuevo día Estuvimos con Nati Velusi Eh, Báculo Mágico Nivel 2 Ok, ok, ok Eh, bien Continúa, continúa por favor, continúa Uh, Nappy me recibió con los brazos abiertos Es verdad que habíamos quedado para el día siguiente Y en el final de lo mágico compartimos cubiertos Le hizo el potín ese dentro del agua salada Que digo yo que estará un poquito salado el asunto, ¿no? Con ímpetu renovado Nappy impregnó mi Báculo Mágico de un hechizo elaborado Cuidadito con lo que te impregna Que nunca se sabe lo que te está manchando Subimos a la superficie y lo lanzamos El que, el Báculo, ahí a tope En plan, va, lo tira y seca sin él Los remolinos remitieron de golpe y sopetón Y en un visto y no visto acabamos con la maldición Pero no habíamos quedado querido a rapear más El puerto reabrió y los visitantes empezaron a venir ¡Ojo! Bueno, claro, ya no hay remolinos Claro, escúchame, de todas maneras Tú quitas los remolinos y de repente dice la gente ¡Hala! Yo que estoy en mi casa a cientos y cientos de kilómetros Ya sé que lo han quitado Ya me puedo acercar, que no hay remolinos Porque aquí es magia pura y dura Con la ayuda de Nappy Un hechizo aprendí Y el vórtice me llevé para mí ¡Toma ya! Si es que ya me hablo yo empareado de estos Vale, tienes un acceso, un hechizo Vórtice Abre la rueda de hechizos con la X Y ok, ok, ok Empezamos con la magia Empezamos con la magia Si me deja darle dentro de casa A ver Sácame el báculo dorado X ¡Uh! Vórtice Estás to... Pero si es que se me ha quedado tolánguido el muchacho Una vez que sale afuera Vamos a centrarnos Habla con Alaric Venga, vamos con Alaric ¡Menudo día, Alaric! No veas si llueve Escucha, tengo un báculo... ¡Ujo! Venga Otro suelo que nos llevamos No tendrán más escondidos, ¿no? No, parece que no A ver, Alaric Tengo un báculo impernado de yo no sé qué Y no quieres saberlo Por cierto Y somos amigos Que lo sepas Que yo no lo sabía Venga, a ver Dice Como los remolinos han desaparecido Yo no tengo tantas obligaciones pendientes No, ya ninguna Ya ninguna Bueno, casi ¡Mike! ¡Lo he visto todo! ¿Era un duende de verdad? ¿Te ha enseñado un hechizo? Cuéntamelo todo Se ha puesto, eh Se ha puesto... Le he puesto tieso Bueno, ¿quién épica usaba los remolinos para divertirse? Vaya ¿Y tu nuevo hechizo? ¿Que Nepi ha impernado el báculo con su magia? Bueno Él lo ha llamado magia Es lo más alucinante que he oído en la vida Toma ya Igual me equivoco Pero creo que es el hechizo de vórtice Bueno Hay gente que lo llama así No lo he aceptado nunca y no sé lo que hace Te aconsejo que practiques el hechizo de vórtice Mi buen amigo Dark puede ayudarte Pero también puedes aprender por tu cuenta Prueba tu nuevo hechizo de vórtice Seguro que ya puedes eliminar parte de esa estrella Neblina que se ve A ver No tengo ni idea Pruébalo con fulanito Pero te voy a decir dónde puedes utilizarlo Vamos a ver, por favor, eh Alari ¿A qué estamos jugando? Venga Lanzo un hechizo Venga Vamos con ello Vale Venga Tengo una zona ahí al lado de casa Al norte Vamos con ella A ver Tengo vórtices aquí Le damos al báculo Lo primero, importantísimo X Hechizo Vórtice Vale, si le doy al F Hace el hechizo Venga Dale candela Vámonos, niño Pues escucha Si yo me pongo aquí en medio Dale Perfecto De una ¿Cómo aprendo, niño? ¿Cómo aprendo? Vente en medio Que esto no salga rentable Ole Ole Ya tenemos Escucha Ya tenemos dos casas, ¿no? ¿Qué hace rellenando? No es que está lloviendo No hace falta que rellenen nada Vale La puerta está cerrada Cling, cling, cling Vale Y aquí tenemos Mira Ya aprovechamos y dejamos esto Vale, perfecto Y pues quiero probar una cosa Ya que estamos aquí de investigaciones Otra casa Vale O sea que vamos a tener más de una casa, ¿no? Para nosotros solos Me parece estupendísimo Había un sitio Estamos en Puerto Bruma Por cierto, le he cambiado el nombre a la casa Y le he puesto a Ransgate El que sabe, sabe Eh, si me voy al bosque pelunante Que es hacia la derecha ¿Qué me encuentro? Uh, una arboleda misteriosa Cruzamos el último puente Uh Un caracol Tranquilo Yo te salvo la vida Aunque luego te convierta en purecito Vale, vale, vale Escucha, escucha, escucha Escucha Límpiame esto Uy, 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 uy Qué bonito, qué bonito Límpiame esto Fantástico Y aquí Aquí ha asomado Con el bóculo, ¿no? Toma Porque Porque sí Esta es de gratis Y por aquí había más Sí, 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 sí Escucha Vamos a utilizar la magia Vamos a limpiar todo esto Vamos a dejar toda la zona Limpita, limpita, limpitas A ver, alare Que me emociono y me he quedado sin magia Me he quedado a las puertas Macho, a las puertas A ver Ya Ya he probado el hechizo De hecho me he quedado sin magia Es que me he venido arriba Me he venido arriba Ah, victoria Vórtice Parece que estás Pillando el tranquillo Madre mía, Mike Creía que estarías lanzando hechizos Cuando te embarcastes Y pusiste rumbo a Zoria No Yo pensé que me lo haga en el mar Y nunca vamos a llegar Ah Y habla con Dark Si tienes algún problema con los hechizos Tiene pinta de malote ¿En serio? Pero en el fondo es un pedazo de pan Gracias por la ayuda, Mike No me puedo creer que los duendes existan Es que A ver, yo duende, duende No le llamaría tampoco, eh Antes de que te vayas Me ha dicho que Eddie te busca Imagino que Se alegrará mucho De que el puerto vuelva a estar Operativo Todavía me choca que Eddie sea marinero Antes se ponía las botas En el sombrero del vaquero Y pensaba el día en su rancho Pero Que te lo cuente Venga, vale Perfecto, pues ¡Eddie! Vamos a ver cómo te va ¡Eddie! Cuéntaseme ¿Cómo va eso? ¿Hoy pican o qué? En el fondo del océano Hay más misterios que en tierra firme Mi vida es el mar Pero sería un insecto Si no lo... Venga, que sí Déjame echarle Ojo Establo Cornilanudo Mamú Sillón De gratis Sin contarme nada Vale Venga Pues ya estaría ¡Ah! El barco Como ya no hay espinas Igual me doy un paseíto A ver si encuentro un sitio bueno para pescar Vale Y la tienda Eh... Lo mismo de siempre, ¿no? Hay que subir el nivel de pesca Vale Ah, yo puedo comprar esta caña, ¿no? Porque no... No, compramos ya una Sí, 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 sí ¿Hemos comprado ya una o no? De color verde Espérate que no sé ni lo que tengo, tú La caña que tengo es la de color verde Sí, efectivamente Ya nos han abierto un montón de emisiones nuevas Así que vamos poquito a poquito viéndolas Esta no sé quién buscaba Yo buscaba a Jade Ah, que está dentro Venga Epic fail, tú Esto es como cuando vas a una amiga Yo que sé Llámale Cristina Y de repente vas y le dices Sofía Y te dice ¿Cómo? Pues eso ¡Hola Jade! Tú y yo nunca hemos hablado, ¿no, Jade? Me alegro de verte Ya hace mejor tiempo Antes de que no... Bueno, ya hace mejor tiempo La que está cayendo tú No te puedes ni imaginar Oye ¿Tú qué eres quien ha abierto el puerto? Muchas gracias Ya puedo recibir... Reabrir mi negocio Vale, ya con razón no la conocíamos Soy Jade y tengo el mejor almacén de transporte marítimo del pueblo También es único Pero aún así es el mejor Desde aquí se inventan objetos al por mayor Cuanto más grande sea el cargamento Y mejor la mercancía Más beneficios Para que te enteres Se gana más dinero con los contratos de transporte marítimo Que vendiendo las mesas del mercado Pero no se lo digas a mi hermana Pearl Bueno, escúchame Nosotros hemos encontrado una barrera ahí Que es difícil superarlo, ¿eh? Vamos a ver si lo consigues Dime, ¿quieres probar los contratos de... Sí, hombre Échate un contratito A ver, venga A ver si es verdad ¿Cuánto me das por contrato? Ah, si me gusta Solo tienes que consultar el tablón de anuncios Vale, el que está afuera Perfecto Más fácil o imposible Cumplo un contrato de transporte marítimo Y te daré una gratificación Ok Tú tienes... Mira Mira que si tienes ahí un cubrecajas Listo para mí ¿Y algo más? ¿Por aquí, no? ¿Y por arriba? Uh, uh Aquí Vale Alfombra de losetas de aguamarina De la Virgen Chata de Chimpu Eh, por cierto ¿Tienes tienda? ¿Tienes tienda? No Tú solo misiones Ok Vamos al tablón Vamos a hacer una misioncita, ¿no? Hay que hablar con mucha gente Pero... Pero vamos a ver ¡Oh! 4.075 Topacio pulido Obligatorio 10 A ver Por 25 de estos Podría hacer 2 Que me darían ciento y pico Pues estaría ahí, ahí, eh Y coliflor 825 Vale, esto ya cuando tengas aquí Ay, que tengo que seleccionarlo Topacio pulido Vence dentro de 4 días Es que tengo unos cuantos en casa ¿Y cuánto dices que me da? 4.000 Se viene ¿Y tú quién eres, loco? Ha aparecido una muchacha con... A ver Ya está ¿Hola? ¿Piria? ¿Está pirada, tía, esta? Colisenista, pergaminos antiguos Y perda de sabiduría Buenas Los remolinos en sí no me gustan Pero los desastres naturales Me vuelven loca ¿Y tú quién eres? Sí Es verdad que me gusta leer Sobre desastres Pero eso es una cosa Y otra es ir a buscarlos Una random A ver, Aspen ¿Tú qué tienes conmigo? Que me, Aspen, por Dios Misión cumplida Ya tengo confort De nivel 5 Me parece que era en casa ¿Has probado tu móvil Allí confortable? Estupendo Cada mañana te levantarás Con unas ganas De comerte el mundo Sigue fabricando Un mobiliario confortable Y pronto estarás Casa a mi altura En el noble oficio De la carpintería ¡Ja! Pues ya estaré ¡Ojo! Que me han renovado magia Tú, que puedo seguir Haciendo remolinos locos A ver la Rosalía ¿Qué quieres? Dios, cuántas misiones tú Venga, aquí estás ¿Qué ganas tengo De sembrar los cultivos? Estoy en ello He plantado un montón De flores en casa Porque nos pidieron Ah, vale Solo había que plantarlas No hace falta recogerlas ¡Perfecto! ¿Cómo va el experimento, Mike? Muy bien Ah, bueno, no, es verdad Que tenemos pendiente El experimento de la morada Que ya he recogido una Por cierto Fascinante La pareja parental Es un lugar idóneo Has demostrado Grandes conocimientos Gracias por ayudarme Y espero que sigas experimentando Tú con tu jardín Vale, vale Perfecto, perfecto Entonces Si abrió Nah, sí, lo mismo Vale, perfecto Es que no sé si la tengo En el inventario No Pero bueno Luego os enseño Me parece que ya la enseñé Pero pues acaso luego la enseño ¡Más misiones! ¡Ahí va! Esta muchacha aquí Que me pide a gritos Que hable con ella ¡Cleo! La Cleo está emocionada conmigo Me ha hecho ojitos ¡Misiones! Pero esto será en plan Misiones De nos casamos juntos En un futuro, ¿no? De momento Echaré una charlilla así Y ya 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 sí eso En un futuro Vamos a centrarnos En las cosas Que necesitamos ahora Y luego poquito a poquito Ya iremos viendo A ver ¡Alcaldesa! ¡Alcaldesa! ¿Dónde estás? Arriba, abajo Izquierda, derecha Perfecto Sentado a su despachito Muy buenas Vale, efectivamente A ver Tiene una misión Y otra que hemos cumplido ¡Hola! ¡Qué alegre verte! A ver Eh... ¿Cumplir misión? Perfecto Lirio 5 Jacinto Ah, no Ella es la que nos mandó Plantar las... Las flores Vale, bien hecho Lirio y Jacinto azul No van a tratar las malas Que vale Perfecto Misión secundaria Construye y coloca Tres objetos decorativos Hechos con flores Semillas de Trilio magenta Vale, vale Tres objetos decorativos Hechos con flores Lo intentaremos Venga, nos vamos Ah, ¿y la otra misión? Me alegra que hagas esta pregunta Un par de azoríenses Preparan algo Que te encantará Han decidido ponerles Un poco de picante A las tareas cotidianas Venga ya Sé que te chiflan He preparado una serie de tareas Cada vez más duras Que te llevarán al límite Físico y mentalmente Pero... No da susto Ojo Antes tienes que hablar con Nessa Voy a hacer una rima Pero me he contenido Me he contenido Hazte con una caña de pescar Bien resistente Y prepárate para poner a prueba Tus dotes pesqueras ¿Te atreves a superar El mayor reto de tu vida? Venga, tenemos que hablar con Nessa Hay que subir... Uy, mandame una manzana De propina Tú Lo sabía Busca a Nessa Venga, pues Primero Ya está, ¿no? Ok Vale, vale, vale Venga, pues Hay que subir el nivel de la pesca Así que me tendré que Lanzar la caña por ahí A ver, Nessa No he subido la caña todavía Pero bueno Vale, a ver Cumplí misión Hemos hablado con Nessa Vale, la calesa me dijo que vendrías Espero que tenga ganas de superar Mi malévola prueba de pesca A ver, no tengo Tengo una caña mejorada No tenemos más Cuando Llega la primera Misiones Laborables Oh Empleos Logros Realiza todos los trabajos Para desbloquear un traje Ajá Vale Capturo unos cuantos peces En el río Y en los estanques Y por qué me pone... Ah, porque esto es la recompensa Vale, 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 vale O sea, como una senda de misiones En plan recompensas Solo por la pesca Va, así te fuerzan un poquito A conseguir la pesca Venga, ha capturado dos peces De agua dulce Estos son de agua salada Voy a por dos de agua dulce Eh, estoy pescando mi segundo Pero por qué aparece nada de repente Pero que hay un país de hadas aquí cerca Y nadie me ha hablado de ellas Vamos a ver Pero por favor Y tú, buena casa Venga, perfecto Vale, ya tengo dos de agua dulce Ha venido un tío por ahí Que no sé ni quién es Pero nada, tranquilo De gratis Ojo A la de una, ¿no? A la de dos Tampoco Tres Tengo frío Vale, pero cógela Que ya sé que cuesta Venga, buenísima Nivel sí de bichos, tú Se me hace tarde Vuelve a casa No chino a hablar con ella Tengo que cumplir mi misión Aquí tienen esas dos peces De agua salada Digo dulce Trabajo activo Recompensa A ver, captura dos peces de agua dulce ¿No he capturado dos peces de agua dulce? ¿Son de agua salada estos? Los demás peces de agua dulce Vale ¿Y el otro? De agua dulce Tengo dos peces de agua dulce No me toquen las narices Estamos bobos Choqué Escúchame que estos peces de agua dulce No le gustan Pero vamos a ver Pez de agua dulce Los demás peces de agua dulce Nos acercan En el lomo de la primavera Pez común de agua dulce ¿El bacalao de Murray no es agua dulce? Es que te reviento Bueno, 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 bueno Espérate Me voy a cambiar de lado Vale, lo tengo Escúchame Que me han dado 17 cosas No sé cuántos logros 4.000 de dinero Por cierto, hay que ir a la mina Porque A la mina o no Espérate Que se nos viene ¡Se nos viene tú! Vale, un búho, sí De piedra, al parecer Yo durmiendo Me gusta dormir con capucha Hola, Mike Por fin nos conocemos Me llaman la madre quimera Y esta isla está bajo mi protección Aunque reconozco que la tengo un poco descuidada Otra que no podía llegar por los remolinos Madre quimera Ok Veamos Los duendes llevan mucho tiempo campando a sus anchas Te he observado desde tu llegada Y creo que puedes ayudarnos ¿A qué tal los remolinos? Sí, ya está hecho No preguntes Hazme una visita y te contaré más cosas de la isla Azoria esconde más de lo que se ve a simple vista Para despejar el camino Necesitarás el hechizo del vórtice Si más está vigilando Ha sido poco Si no, sabrías que lo tengo ya Capítulo 4 Un portal hacia otro reino Vamos que nos invaden tú Bueno A ver Yo creo que llevamos el tiempo justo y necesario Para que sea cortito, conciso y al pie Perfecto Vamos a ver las cartas Que si no luego se me olvida A ver, Eddy Hola, Mike Quería contarte un par de cosas sobre la propiedad Antes de nada necesitas un poco más de aire fresco Así que quizás te sirva alguno de estos hechizos que te sabes Además tienes un establo a tu disposición Por lo que podrás hacerte con mamús Mamús Que te den leche Y cornilanudos que te den lana Si te va a la vida del rancho Eh, ve a comprarle algunos animales a Jeremías El marinero, Eddy Vale, ya me han desbloqueado más animales Perfecto De hecho tenemos que hacer una buena inversión Hay que ganar dinero Uf, se nos juntan las cosas Hola, Mike Soy Argyle Hemos charlado en alguna otra ocasión Solo quería invitarte a dar una vuelta por el muelle Para contarte mi afición por las ranas Lo pasaremos bien Con la cantidad que he vendido Me va a pedir ranas Es que tengo que aguantar el consumismo de venta En fin En fin A ver Tenemos que descubrir un mundo nuevo A ver que son los duendes estos alados Que no las van a ir ahora Tengo pendiente farmeo para construir un montón de cosas Tengo pendiente Uf, es que un montón de cosas gente Un montón de cosas Pero sobre todo me interesa A ver que va a pasar con las duendecillas estas Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós